Con ustedes otro cuento zen del libro El Zen Habla de Tzai Chi Chung. Espero que lo disfruten. El orden de la vida y la muerte Un cuento tomado del libro El Zen Habla de Tzai Chi Chung. Coloreado de las caricaturas y llevado a presentación por Fa Kong. Marzo 2017 Había un hombre rico que le pidió al monje zen llamado Zen Gai Que creara un trabajo de caligrafía para él. ¡Ah! Quería que escribiera algo auspicioso. ¿Qué está tratando de hacer? Esto es auspicioso. Si tus hijos murieran antes que tú O tus nietos murieran antes que tus hijos Serías muy infeliz. Que la gente en tu familia viva Generación tras generación Y muera de acuerdo a este orden ¿Qué más auspicioso que eso? Tiene sentido. La vida es un esfuerzo La muerte es un descanso Joanzo La muerte es como un viajero agotado Que vuelve a casa ¿Hay algo más afortunado para uno Que morir según el orden natural? Una vez. ¡Oh! ¡Oh! La muerte es un descanso Esto es un descanso Esa es un descanso 00